En este mundo, existe un círculo mágico invisible. El círculo tiene un lado interno y otro externo. Yo estoy fuera. Pero eso no importa. Porque yo me odio a mí misma. Y yo me odio, me odio, me odio, me odio, me odio. Y yo me odio, me odio, me odio. Y yo me odio, me odio, me odio. Y yo me odio, me odio, me odio. ¿Te encuentras bien? Sí. ¿Eres alguien real? Te pareces a una chica que vi en sueños. ¿Sueños? Esto no es un sueño. Prométeme, este será nuestro secreto. Que no hablarás a nadie de nosotras. Nunca. Sí. Será nuestro secreto. Para siempre. Sometimes I feel lost, sometimes I'm confused, sometimes I find that I am not alright. And I cry, and I cry, and I cry, and I cry. So I just sit in my room. Marni, ¿cómo has podido? ¡Ana! ¡Mi querida Ana! ¿Cómo pudiste dejarme atrás? ¿Por qué me has traicionado? ¡Ana, por favor! ¡Dígame perdonas! ¡Claro que sí! ¡Te perdono, Marni! ¡Te quiero! ¡Marni! ¡Suscríbete al canal!